¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la Liga Santander. Vamos a analizar el calendario de aquí a final de temporada en la zona baja de la clasificación. ¿Por qué? Pues porque te ha metido el Sporting ahí en la pomada y como al día me lleguen entre yo creo que 50 y 500 mensajes de ¡Ey, Elopi! ¿Tú crees que se va a salvar el Sporting? Bueno, pues hoy voy a haceros una pequeña predicción de lo que yo creo que puede pasar y quiero que vosotros en comentarios también participéis dando vuestra opinión, ¿vale? Yo voy a analizar todos los cruces del Sporting, de los Asuna, del Granada, del Leganés y del Deportivo de la Coruña. Son los cinco equipos que creo que van a estar ahí en la pomada, ¿vale? Porque el Betis yo creo que saldrá de ahí abajo, o sea, que se distanciará, que pillará margen de error. También el Málaga y las Palmas, o sea que esos ya no los cuento. Evidentemente puede pasar que pierdan todos los partidos y haya de su madre aquí. Pero bueno, creo que no va a ser así. También quiero, antes de nada, daros el pésame a todos estos chavales, gente que vais a comprar o que fuisteis a comprar, les entráis para el Sporting Real Madrid y no vais a poder ver la BBC. También aprovecho para dar el pésame a todos los que se hicieron socios del Sporting, pues precisamente para ir a ver al Madrid, o al Barça, o a los dos, y no van a ver a sus estrellas, ¿vale? O sea que desde aquí un abrazo fuerte y un buen like ahí de apoyo. También quiero deciros, chicos, que muchos me dijisteis que ayer la FI no os avisó de básicamente que subí vídeo, por eso tiene unas reproducciones tan jodidamente bajas en las lesiones random. Os lo dejo abajo en la descripción. Y un vídeo de Rises analizando tres casos de lesiones de tres pavos que, pues, fue un poco, digamos, diferente a lo habitual. No fue en el césped, fue, bueno, ir a velo, ir a velo y ya me contáis. Y ahora, sin más dilación, espero que hayas dado ya el like, espero que te hayas suscrito también, pero ya sin más dilación, vamos a empezar a hablar del calendario. Vamos a empezar por el Sporting, ¿vale? Tengo aquí la chuleta, vamos a ir a Pinchu. Los cruces los voy a analizar semanalmente, ¿vale? No voy a decir todos los del Sporting, todos los del Deport, todos los del Granada, no, no, vamos a ir por semana para ver quiénes se crucen porque hay enfrentamientos directos y creo que puede ser salseante. Así que vamos a empezar por esta semana. El Sporting va contra el Real Madrid en casa. El Osasuna juega afuera contra el Atlético de Madrid. El Granada juega en casa contra el Celta, ojito. Leganés recibe en Butarque a Tutiu Español. Y luego el Deportivo recibe al Málaga, ¿vale? Para esta semana, bueno, evidentemente creo que todos lo sabréis, es el calendario. ¿Partidos interesantes? Claro que los hay. ¿Resultados que pueden ser ahí sorprendentes? Pues quién sabe si el Granada ganará al Eurocelta o, bueno, vamos a ver, yo luego me mojo, ¿vale? Siguiente semana, atentos porque empieza el Salao. Osasuna Sporting, evidentemente, Osasuna Sporting. Hay un cruce directo ahí, potente. El Sporting visita Pamplona. Osasuna, con sus últimos cartuchos o sus últimas opciones, recibe al Sporting que está debajo en la pura poma. ¿Viste? O sea que partido bastante interesante. El Sevilla, o sea, el Sevilla, el Sevilla que se está jugando, el estar ahí en Champions, Europa League, entrar directo, jugar la fase previa y demás, va a recibir al Granada. Ojito, ¿eh? Luego, el Villarreal, que también está ahí en toda la pomada, va a recibir al Leganés. Y la Real Sociedad va a recibir al Deportivo de La Coruña. Osasuna, ojito que hay partidos muy, muy sexys. Sobre todo si cruce Sporting-Osasuna, que yo creo que si el Osasuna-Palma ya quedará defenestradísimo, evidentemente tiene lo muy difícil, más difícil incluso que el Sporting, pero si pierde ese partido tan directo, yo creo que ya hay, o sea, requiescate un pacho, o sea, al carnet. Siguiente semana, Sporting contra el Español en el Templo, Barça contra Osasuna, Granada contra Málaga, en casa de Granada, Leganés-Las Palmas, ojo, Las Palmas que ya viene bastante del chill, y Deportivo de La Coruña recibiendo al Real Madrid en Riazor. Va habiendo bastante salsa, ¿eh? Avanzamos, Villarreal Sporting de Gijón, Osasuna-Deport. Bueno, ojo, que si los Osasuna sigue enganchado, partido clave, evidentemente depende mucho de lo que haya pasado en las semanas antes, pero ojo, Real Sociedad contra Granada, Eibar-Leganés y Osasuna-Deportivo de La Coruña. Evidentemente, ya lo dije antes, pero bueno, partido ahí que puede haber choque directo, ¿eh? Pero bueno, evidentemente los Osasuna a esas alturas ya puede estar jodidísimo, ¿eh? Seguimos, Sporting-Las Palmas. Las Palmas que en teoría llega ahí en zona ya con los objetivos de permanencia y del chill. Valencia-Osasuna, que lo mismo, el Valencia a fin de cuentas, pues se salvó ya, no ha optado nada más, bueno, ahí está. Granada-Real Madrid, ojito. Tenemos luego un Leganés-Betis también y el Deportivo Español. Y llegamos a las dos últimas jornadas, ¿dónde? Eibar-Sporting, el Eibar ahí jugándose incluso a entrar arriba en Europa, ojo. Osasuna-Granada, ojo con el Osasuna que tiene abajo tres cruces directos, ¿eh? O sea, el Osasuna puede salir o muy bien o muy mal, pero bueno, tiene ahí una última bala en la recámara. Osasuna-Granada, evidentemente, son los dos cruces ahí. Athletic-Leganés y Villarreal Deportivo de La Coruña. Ojo, ¿eh? Ojo. Y acaba la temporada con un Sporting-Betis, Sevilla-Osasuna, Granada-Español, Leganés-Alabés y Deportivo de La Coruña, Las Palmas. El calendario y la hostia, ¿vale? O sea, está muy, muy, muy salseante. Puede haber ahí unos partidos que son bastante claves, sobre todo cruces directos y tal. Yo los más importantes voy a ir al Osasuna Sporting y el Osasuna Deport, ¿vale? Porque puede permitir que el Osasuna se enganche arriba guay o que caiga ya directamente al pozo. Pero nunca se sabe. Ahora voy a Mohamed y voy a decir los resultados o quién creo que sacará puntos de estos partidos. Cuántos puntos sumarán en total y con cuántos puntos acabarán la liga, ¿vale? O sea, llevo un pronóstico. A lo mejor no es cierto. A lo mejor sí. Quiero que vosotros en comentarios también, pues, os la juguéis. Voy a empezar por el Deportivo de La Coruña. Yo creo que el Deportivo va a ganar al Málaga. Yo creo que va a ganar en casa al Málaga. Creo que va a perder fuera contra la Real Sociedad, que está metiéndose ahí arriba. O sea, yo creo que va a perder contra la Real Sociedad fuera de casa. Creo que va a perder contra el Real Madrid en Riazor, porque el Real Madrid va a estar jugándose la liga y no creo que pinche. Creo que va a perder con Osasuna, ¿vale? Creo que va a perder con Osasuna. Creo que el Osasuna va a apurar ahí un último cartucho en Pamplona a fuego para intentar engancharse. Creo que va a ganar al Español. También pienso que va a perder contra el Villarreal, que está metido ahí arriba. Contra el Español sí que, bueno, ya está en zona calma y tal o lo que sea. Bueno, el Español, de hecho, está ahí. Bueno, ahora mismo tiene 46 puntos. No creo que llegue en un chufase arriba para entrar en Europa, pero bueno, creo que va a ganar al Español. Creo que va a perder contra el Villarreal, como ya dije, y creo que va a ganar en la última jornada a Las Palmas. Con esto sumaría 9 puntos, ¿vale? Sumaría 9 puntos más de los que ya tiene el Deportivo de la Coruña y acabaría la liga con 37 puntos. Ahora vamos con el Granada. Perdón, con el Leganés. Vamos con el Leganés. El Leganés, yo creo que va a sacar un empate este fin de semana contra el Español. Creo. Creo que va a sacar un empate en casa contra el Español. ¿Vale? Creo que va a perder contra el Villarreal. Después, creo que va a ganar a Las Palmas, ¿vale? Y va a sumar 3 puntos contra las Palmas. Creo que va a perder con el Eibar, porque el Eibar, parece broma, pero el Eibar es que está metido arriba. O sea, está a gusto por detrás de la Real Sociedad. Está exactamente a 2 puntos de meterse en UEFA. O sea, en Europa League. O sea, creo que el Eibar... Ojito, yo creo que va a perder con el Eibar. Luego creo que va a perder con el Betis, porque los amigos y hermanos béticos van a poner ahí un huevo contra otro. Y van a ganar al Leganés. Van a decir, mira, Sporting, os hacemos otro favor y ganamos al Leganés. ¿Vale? Luego creo que va a sacar un empate contra el Athletic Club de Bilbao. Yo creo que va a empatar fuera contra el Athletic. Yo creo que va a empatar fuera. Creo que va a sacar un empate contra los Leones. Cosa mía o paranoia mía o yo qué sé. Y creo que va a ganar al Alavés en la última jornada. En casa, yo creo que va a ganar. Con lo cual sumaría exactamente 8 puntos más de los que ya tienen. Y se quedaría con 35 puntos. Según digo yo y según creo yo, ¿vale? Vosotros ya sabéis, a opinar abajo. Granada. En Granada yo creo que va a ganar el Celta de Vigo en casa. Creo que va a ganar este fin de semana el Celta. El Celta viene a jugar Europa League. Tiene que el partido de vuelta. Un partido que vale si ganó y tal. Pero un partido difícil, a fin de cuentas. Luego creo que va a perder contra el Sevilla. Porque el Sevilla en teoría tiene que ganar para seguir enchufadísimo ahí arriba. Creo que va a ganar al Málaga en casa. El Granada, yo creo que va a ganar al Málaga en casa. El Málaga ya, pues, evidentemente salvado y tal. Yo creo que Luz ganará el Granada. Creo que sacará un puntín ahí contra la Real Sociedad. Yo creo que va a sacar un puntín. Un empate fuera a casa contra la Real Sociedad. Creo que va a sacar una victoria. O sea, creo que va a perder, perdón, contra el Real Madrid. Evidentemente contra el Real Madrid yo creo que va a perder. Porque el Real Madrid va a estar jugando esa liga y creo que perderá. Creo que va a perder contra el Osasuna también. Como, bueno, no lo dije todavía, pero yo creo que va a perder contra el Osasuna. Creo que va a perder contra el Osasuna, ¿vale? La penúltima jornada en casa del Osasuna. El último partido en casa del Osasuna. Yo creo que ganará y despediráse de la temporada ganando. Y creo que el último partido lo ganará al Español en casa, ¿vale? En total sumaría 10 puntos más de los que ya tienen. Con lo cual se quedaría con 30 puntos, ¿vale? Sí, yo creo que el Granada, si hace esto, evidentemente la matemática no falla, pues descendería. Ahora mismo tiene 20, sumaría 10 más, se quedaría con 30. Seguimos por el Osasuna, ¿vale? El Osasuna, que bueno, sabemos todos que lo tienen más jodido que Jodidín. Yo creo que va a perder contra el Atlético de Madrid este fin de semana. Creo que va a perder contra el Atlético. Creo que va a perder contra el Sporting de Gijón, ¿vale? Creo que vamos a ir ahí el fin de semana que viene y vamos a ganar. O sea, creo y quiero, evidentemente, pero creo que vamos a ganar a los Osasuna afuera. Creo que también va a perder contra el Barça. Creo que va a ganar al Deportivo de la Coruña, como ya dije antes, ¿de acuerdo? Sumaría 3 puntos ahí. Creo que sacará un empate contra el Valencia. Lo veo y me cuadra, que saca un empate contra el Valencia. Creo que ganará al Granada, como dije precisamente antes. Y creo que perderá la última jornada contra el Sevilla, porque se la está jugando a fuego. Y el Sevilla, me refiero. Y bueno, pues el Osasuna, evidentemente, dependerá mucho también del calendario y de los demás equipos, ¿no? Con lo cual sumaría 7 puntos en estos 7 partidos que queden. Y se quedaría con 24 puntos. Ahora mismo, tienen 17. 17 más 7, hasta donde yo sé, son 24. Y ahora, para acabar con mi Real Sporting de Gijón de la vida y del amor hermoso. ¿Qué creo que va a pasar mañana contra el Real Madrid? Sí, no bien la BBC, no bien Keylor, pero da igual, porque bien Morata, bien Isco, bien Asensio, vienen jugadorazos. Yo creo que mañana vamos a perder contra el Real Madrid, sinceramente. Creo que luego, la semana que viene, ganaremos a Osasuna. Creo que ganaremos al Español en casa la jornada siguiente. También pienso que perderemos contra el Villarreal fuera. Creo que ganaremos a Las Palmas, porque ya bien, evidentemente, a falta de 3 partidos con los deberes hechos. Y el Molinón aprieta mucho. Creo que sacaremos un empate fuera contra el Eibar. Hay un empate de estos a los 8. Y luego, la última jornada contra el Betis. Creo que nos dejarán, o que los podremos ganar con facilidades. No voy a decir dejarán, porque si no me llenís. Ay, sí, ya estás ahí con el pacto de no sé qué y no sé cuánto. Yo creo que el Betis va a venir muy relajado, si se salvo ya y si está todo bien. Y que nos va a dejar ahí, digamos, que no va a salir a meter mucho el pie, ¿vale? Que va a entrar suave el balón, que calmaos y demás. ¿Con esto qué pasa? Pues con esto que me sale a mí, que sumamos 13 puntos, ¿vale? Y que nos quedaríamos con 35. Tendríamos un empate. O sea, sería Descendiu, Granada, Osasuna. El Deportivo con 37 y luego un empate Leganés y Sporting. A 35 puntos, ¿dónde? Tenemos el Golaberaje ganado al Leganés y nos salvaríamos nosotros, ¿vale? O sea, sería muy épico, sería de infarto, sería de todo. Sería la hostia en vinagre. Y sinceramente creo que si pasa esto, pues, no sé. Infartos everywhere, chifladures y resacón en Gijón. Porque, vamos, iba a ser algo bastante épico. Sin más, tíos, el calendario ya lo que hay. Los números están ahí, los partidos están ahí. Los resultados, ver, veremos. Esto fue, ya sabéis, esto de jugar a ser aquí la pitonisa Lola. Evidentemente, ya muy difícil si quiere acertar un partido. Con lo cual, quiero vuestros comentarios. Abajo en la descripción tendréis el vídeo que os comenté. Quiero que opinéis, que valoréis. Que me digáis, ¿cómo va a ganar no sé quién a no sé cuál? ¿Estás locu y imposible que pase eso? ¿Qué os mojéis también? ¿Con cuántos puntos a caraca de equipo? Y, bueno, si queréis opinar también sobre quién va a ganar la liga, pues, os dejo que lo pongáis. Pero, ya sabéis, estamos analizando la parte inferior, que es donde está la pomada, donde está todo el salseo con el Sporting y demás. Mañana voy a estar en Es Radio Asturias retransmitiendo el partido del Sporting Real Madrid. Os dejaré abajo también la información por si me queréis escuchar. Si sois de Oviedo, si sois de Gijón o si sois de fuera de Asturias, tenéis, pues, dos diales para aquí para Asturias. Y si sois de fuera, tenéis internet, ¿de acuerdo? Os dejo la web. Simplemente entráis, dais a escuchar ahora y ya me tendréis ahí. Pues, si el partido empieza a las 4 y cuarto, yo calculo que sobre las 4, 4 y 5 estaré ya conectadín allí en directo. Y, bueno, pues, nada más. Si me queréis ver mañana por el Molinón, pues, andaré por la puerta de prensa sobre las 4, una cosa así. Y, nada, Pusha Sporting a sufrir. Queden 7 partidos, 7 finales. Yo me mojo, digo que salcamos 13 puntos, que empatamos con Leganés y que nos salvamos en la puta heroica. Quiero vuestras opiniones abajo en la descripción. Un abrazo a todos. Nos vemos. Chao.